Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Oceta Producciones. Nos encontramos en esta oportunidad desde el municipio de Roldanillo, al norte del departamento del Valle del Cauca, en la falda, en plena falda de la cordillera occidental al occidente colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. En esta oportunidad con un maestro del arte, de la pintura. Se trata del maestro Vicente Rayo, hermano del ya reconocido y que se nos fue hace algún tiempo, Omar Rayo, conocido internacionalmente por sus maravillosas obras. Maestro, ¿qué tal? Un saludo bien especial y qué bueno tenerlo aquí en nuestras pantallas del canal Oceta Producciones para destacar su talento en esta dilatada carrera artística que lleva. Gracias, muy amable. Buenos días para todos los oyentes. Agradecido al canal por la invitación que me hacen y gracias por la oportunidad que me dan de comentarle a los televidentes y a todos los oyentes las cosas que estoy realizando en el arte, en lo artístico. Y también, pues, eventos que sigo haciendo con la pintura y cosas que sigo investigando y que sigo obteniendo muy buenos resultados. Gracias a Dios, a la paciencia y a los conocimientos, pues, los estoy aplicando que, como todo mundo, o como es bien sabio de todos, he sido siempre autodidacta. No he tenido escuela, no he tenido enseñanza, no he tenido... Todo ha sido directamente de la práctica y de la autodidacta que he sido siempre, desde que empecé mi mundo artístico. Muy bien, exactamente. Y para ser precisos, ¿cómo se inicia en el mundo artístico? Primero, su hermano, arrancan simultáneamente, su hermano era mayor que usted en cuantos años. ¿Cómo se adhiere precisamente al arte ya de repente si su hermano era un poquito más avanzado en el tema? Sí, fuimos una familia de diez hermanos, de los cuales Omar era el mayor y yo he sido el menor. En el mundo familiar nos decíamos las puntas, porque él era el mayor y yo el menor. Entonces, pues, él ya ha reconocido nacional e internacionalmente como el maestro del arte, de la caricatura. Él empezó como caricaturista, después fue avanzando en su mundo artístico. Y, pues, yo también calladamente empecé a pintar, a pintar, a pintar. Nunca le quise mostrar a Omar, porque yo sabía que era una persona de una disciplina muy alta y que de pronto iba a decir, esto qué es, esto no me gusta, esto, 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 lo otro. Pero no faltaba quien en la calle le llegó a preguntar, maestro, ¿usted qué opina de lo que está haciendo su hermano, de lo que pinta su hermano? Y, pues, una vez llegó a la casa un poco ojuzgado y me dijo, Vicente, vení, ¿qué es lo que pasa contigo? Que la gente me pregunta en la calle que, ¿qué opino de lo que tú haces? Y yo le dije, sí, yo pinto. Pero, ¿cómo así que pintas? Y yo no sé, no conozco nada. Y yo le dije, yo no me atrevo a mostrarle porque usted me puede rechazar de, pues, decir, no, esto, no, no me gusta. Bueno, no, señor, todo tiene su principio. A partir de hoy me vas a mostrar lo que tenés. Y yo aparecí con mi carpeta a la casa y empecé a mostrarle obra en papel. Y él sentado allá en su sillón, llegué y le mostré desde acá y me dijo, muestra, muestra. Le dije, no, párese y vamos a la pared donde usted recibe sus cuadros. Y sí, empecé a mostrarle en el caballete, a colocarle obra en papel en el caballete. Y a dejarle obras para que él fotografiara y empezó a llevarle obras, fotografías a los amigos de México, a mostrarle lo que yo pintaba y a que ellos conocieran. Y entonces, pues, hubo un momento en que muchos de los artistas me mandaban razón. Ve, le mostré esto a Julano de Tal y le encantó, le mostré este a Julano de Tal en México y maravillado, ¿cómo lo haces? Lo, pues, no por alabarme, pero lo más característico en mí era el papel. Pues yo no tenía recursos para decir, compro telas, compro bastidores. Y empecé a tratar el papel. Yo decía, pues, algo tengo que investigar y algo tengo que lograr, vamos a ver. Y empecé a pintar el papel a la manera de prepararlo. Yo decía, no, no me va a funcionar. Porque el papel, al humedecerlo, el papel se ondula, vuelve y se recoge, vuelve, se transforma completamente. Pero yo dije, bueno, esto es parte del proceso. Y empecé y empecé y seguí trabajando. Cuando menos pensé, conseguí un cartón piedra y empecé a prepararlo. Y como al año más o menos de estar en todo ese proceso, le dije, yo a Omar estoy trabajando algo que de pronto a usted le gusta. Y yo, claro, cuando lo tengas me lo muestras. Entonces, hice un díctico, que ahorita lo vamos a ver, que son dos hojas de papel, de cartón piedra. Y el día que lo terminé, se lo llevé y le dije a Omar, pero mostrándoselo por detrás. Le dije a Omar, tengo algo para mostrar. Mira esto. Es un cartón piedra. Es un cartón piedra, un cartón para embalaje, para empaque. Entonces, llegué y lo volteé. Y le dije, no, es que le quiero mostrar esto. Tuve una expresión de momento, pues, que hasta él mismo se aterró. ¡Uy, cabrón! No jodas, me impresionás con esto. Y prun, salimos para la pared, lo pusimos en el caballete. Y él empezó a detallarlo. Llamó a Águeda a mostrarle. Y a futuro, un amigo de él, que se llamaba Guillermo Llanos, ya falleció. Me dijo, ponete las pilas, que de tanto mostrarle a tu hermano, te va a nombrar tu asistente. Y sí, a los días empezó él a decirme a mí, bueno, Vicente, prepárate una cartulina de metro. Yo pegaba y hacía una cartulina de metro. Dibújate este boceto. Yo lo hacía. Y él empezaba con un compás de precisión a medida. Hacerlo en esta tela. Y así sucesivamente, hasta que una vez le dije yo, Omar, ¿y usted por qué hace eso? Que me pone, que haga un dibujo en cartulina y después se lo pase a la tela. Y le dije yo, pues si es que duda de que lo que yo hago no está preciso, pues entonces dígame. No, 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 no. Entonces ya dejó de que le hicieran cartulina para después hacerla en tela. Entonces ya iba directamente a la tela. Pero mi... Un desafío, es más. Exactamente. Ahora él tenía una disciplina bastante grande que era lo preciso del trazo. Y él me decía a mí una vez, Vicente, me has mostrado muchos dibujos, pero no me muestras los bocetos. Tienes algún cuaderno que le digo yo no, yo no hago boceto. Yo me voy directamente o al papel o a la tela. ¿Él hacía bocetos? Él hacía bocetos, claro. Y trabajaba en papel cuadrícula para poder ser más preciso. Claro. Yo iba directamente a la tela. Y eso era algo también que me entraba. ¿Trabajando también la cuadrícula? La cuadrícula. Pero entonces ¿cómo? No, no, yo no hacía cuadrícula. Voy directamente. Cuando es así este tipo de trazos, pues sí, eso tengo que ser más preciso y trabajar muy diferente. Para que los paralelos vayan bien. Es correcto, muy diferente. Y él decía, pero ¿cómo hace este de arriba para no trabajar, para no hacer boceto? Y cuando ya pasó mucho tiempo de yo mostrarle, me dijo, Vicente, anda haciendo una selección de lo que tengas en papel. Le dije yo, pues ahí lo que le he mostrado. Me dijo, seguime trayendo, seguime trayendo. Cuando a mí nos pensó, pues me dijo, te voy a dar una exposición en el Museo de Racho. Ah, gracias, listo. Y fue una exposición completamente diferente porque hasta los artistas internacionales que exponen en el museo siempre hacen una línea con su obra. A mí me dijo, no, trae más obra porque te voy a dar dos líneas por pared, una arriba y otra abajo. Y metí 65 obras en una sala que me dio entre telas y papel. Y a esa exposición, ¿quiénes vinieron? Vino gente del extranjero, de Colombia, maestros de la pintura. Para ese tiempo había un taller de grabado en el museo, entonces había muchos estudiantes, mucha gente extranjera, muchos amigos de Omar que habían venido. Y se estaba preparando también para el próximo aniversario del museo. Y estaba aquí el constructor del museo que fue Leopoldo Gutt, estaba con otro grupo de personas. Entonces me tocó la visita de ellos y pues fue muy nombrada en mi exposición, gustó mucho. ¿Qué eso le iba a decir? ¿Cuál fue el concepto final de todo? Gustó mucho y la gente se maravilló porque pues Omar dio las explicaciones. Y me dijo, hay algo que ustedes deben saber en esta exposición, no porque sea Vicente, sino porque el tipo de arte que él maneja, la calidad de obra que él hace, es algo admirable. Encintar usted un papel no es cosa fácil, porque usted al retirar la cinta se le puede venir pintura, papel y todo. Entonces en la preparación del papel estaba la maravilla. Y él mismo me decía a mí, me decía, ¿cómo haces Vicente? Entonces, haciendo esa pregunta, entramos en un tema porque él tenía sus momentos lúcidos y le gustaba charlar y todo. Y él cogía el cuadro y se subía a su estudio y cuando bajaba de allá por la tarde o al otro día, ya era el cuadro sombreado completamente y era un cuadro transformado por completo, completamente diferente. Entonces, yo me maravillaba y decía, la sombra sí es algo muy importante. Y lo vi como de buen humor y le dije, Omar, ¿cuándo me enseñas a hacer la sombra? Entonces, me dijo, no, eso es muy fácil, Vicente, eso es muy fácil, vení, estaba haciendo buen sol. Me dijo, párate aquí, me dio el sol y miré para el piso, fue la sombra ahí en el suelo. Entonces, yo lo tomé a manera, pues, o cosas así. A los días, le mostré yo un cuadro en papel y había algo muy destacado en el cuadro. Yo antes de quitar la cinta en cierta parte del cuadro, cogí lijas meril y lo sobé, teniendo en cuenta el número de veces. Entonces, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro. Entonces, eso dio un grameado bonito, a mí me gustó mucho, ahí sí quité la cinta. Entonces, las cuatro puntas, le hice la misma operación y se los llevé al otro día a él. Entonces, me dijo, uy, Vicente, esto me encanta, me fascinó esto, ¿cómo lo lograste? Sí, entonces yo le dije, secretos de artista, maestro. Entonces, él se quedó como, secretos de artista. Ah, ya, si te estás sacando la que te dije de la sombra. Ah, usted no toque, en aquel tiempo él no le quiso dar el secreto. No, no, no. Imagínese, tenía sus celos, sus recelos con, claro, naturalmente, todos los que tienen un arte, hay algo que seguramente no van a dar nunca. No, a pesar de yo haber trabajado con él tantos años, y ya, al cabo de muchos años, fue que lo vi como hacia la sombra, porque ya quiso él trabajar abajo en la mesa del primer piso. No subirse a su estudio, sino trabajar acá sobre la mesa del primer piso. Ahí fue donde yo empecé a ver cómo trabajaba él. Yo decía, uy, no. Pero yo intenté, más. Era cosa de práctica, también de práctica. Porque, pues, él mismo decía, todos los días se aprende, Vicente. Y yo tengo 50 años trabajando, y todavía me falta por aprender. María, increíble. Como hice yo. Yo uso mi pintura, y siempre conserva el olor característico de su pintura. Así esté preparada. Nunca tiene un olor diferente. ¿Por qué? Yo no uso agua de la llave. Yo uso o agua de botella, agua de tomar, o agua hervida. ¿Por qué? Porque el cloro que tiene el agua descompone la pintura. Crea el hongo. Crea un olor bastante fétido. Así parezca cristalina. Exactamente. Así parezca pura, tratada. Usted ya usó la pintura, la tapó y la guarda. Y úsela dentro de dos meses o dentro de un mes. Y usted destapa y ve que tiene una nata blanca por encima. Ese es el hongo. Y algunas personas ven eso y baten nuevamente y empiezan a pintar. Entonces, ese hongo se mezcla en la pintura y lo llevan a la tela, y lo llevan al cuadro, y lo llevan a lo que están pintando. Y al cabo de los años, encuentra usted que salen un poco de vetas, de puntos. Ese es el hongo. Yo solo uso el agua de la llave para lavar las brochas, para lavar el pincel, para preparar el pintura. Son detalles que hay que tener en cuenta como artistas. Amigos que quieren seguir la carrera artística de estos grandes, de nuestro arte aquí en Colombia. Ya regresamos a una parte más con el maestro Vicente Rayo, aquí desde la intimidad de su hogar en Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca.